Estamos ya en la tercera fecha del grupo Sin duda alguna los puntos empiezan a... Yo soy el Scoregame Ganado Dan saludos Bueno, pero estamos en nuestro partido, en nuestro torneo Con el Trocha El partido anterior ganamos 1-0 Brasil... 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 Brasil-España Esperemos que en este ganemos Es zona de seguridad Y no puede correr ningún riesgo Despejó el valor Ya veremos que pasa No estaba muy lejos Y eso había sido un magnífico gol Saltocito Ah, es ok Oigan bien, no Este es un pase desequilibrante Pero en serio Buena idea Excelente desborde Viene en centro Un cabezazo está alejando la pelota Muy bien Dale Vale ¡Golado! A ver Los goles en su sesión y rápidos van a levantar el ánimo Estos son dos grifos que visiten un gran gráfico ¿El difference en que se lugares que es concentración? Lígamos Juan Joaquín y Ricardo Sonia Un guaspecito para meterse Un guaspecito para meterse Un bueno bata Y está un buen bata 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 Un pase para Desbaratón Matar al rival, que buen lanzo defensivo. Es una buena bloqueada, pero la pelota se escapa. Joao Moutinho. Enclamos a Clevando. Buena batalla. La defensa impone condiciones. Que convencimiento. No sé. ¿Qué? No sé, qué pedo. ¡Qué malos! ¡Qué malos! ¿Cómo es eso, bicho? Es desestocante ese balón. Giovanni Tosalco. Comienza la sesión. Ahí es. Sin modo. Ah, qué buen paso. Escapa de la defensa. ¡Valo, valo! ¡Vamos! 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 ¡Qué dices? ¡Se va a apagón! Te va a apagar Ay, vente Ahora viene el que fuera a apagón Yo también Al final no Oye, yo no tengo la misma que es el chico Se quedara ahí No, no Venga Vete una gran pelota Vete una curva Y bien manejó el cabezazo Al regreso Lo bonito está cubriendo la pelota por toda la crencha Vean como la domina Perdió el control del valor Te No 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 Y si, ok. ¡Buenita! ¡Vamos a pegar! ¡Vamos a pegar! ¡Vamos a pegar! ¡Apállate la pestaña! ¡Oh, papá! ¡Gol! ¡Gol! Después de anotar los goles, no me sorprendería si el otro equipo lo marcara con dos hombres. Esto es fútbol puro, una descolgada que termina en gol. ¡No, no, 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 no! ¡Te dije que ya no! Es evidente que está adelantado, además la jugada era muy complicada, Riker. ¿No es si ya no hay que tener? ¿No tiene un peso en frente? ¿En frente? ¡Ah! Es una mierda. ¡Vamos, Martín! Aquí tiene el apoyo de esa curada. ¡Vamos, seguramente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venor, ven! ¡Nos vemos! El técnico está cayendo dos labores. Están frescos. Con este gol se confirma de nuevo el constante dominio del equipo El rival está ya en gran ventaja, casi, casi, tirando la toalla Esos dos gols, con el jugador del balón del suyo Qué coro tiene Lo tocan bonito, lo tocan bonito Le pegó de tres dedos, elevadito Recibe a Puey Ahí han perdido la posesión de Nesfénique Ejecutado para el arquero Zimau Mueve la pelota para atacar por fuera Porque ahora tiene la caricia, como se acaricia a la novia Marito Y buen chico Los cortares son los puntuables de Teor, no hay agones todavía Ah, estaba bien señalado la regla musel Pues si en su jugada de fuera de lugar, en otra jugada se veía muy complicado El cambio representa un cambio de la estampilla Creo que es un cambio inteligente, Enrique, el partido necesita movimiento como eso Pues mira, no sé si estaban fuera de juego Si a veces es tan difícil para nosotros Juzgar correctamente Imagínense para el árbitro Se pierde una buena oportunidad Cristiano Ronaldo la tiene Corte de cabeza Cerca la bala Pues los defensas estaban pegados a la camiseta del rival Y parado en el seco Lo que pudo haber sido una gran ocasión de gol Un excelente toque Hacia la banda Parecía que tenía mantequilla La pelota se le escurre fácilmente La deriva y la pierde ¿Qué? Tiene una bandera levantada en el otro lado de la cancha Del árbitro asistente Marca una palma Amarilla Ricardo El árbitro la muestra y la muestra bien Muy merecida Y creo que esa entrada era hasta paradoca Le pegó horrible La mandó a la tribu La tiró la torta Y era de chorizo Dice que la pelota Le bota antes Enrique Cierto Enrique Hoy se ven con muchísima confianza De tenerlos Como sea se pierde una posibilidad ofensiva Pero No me cabe duda Que ya está decidido el partido Hugo Olvini Los truicos se desvengan Ven como la toca El fiel desacredado Llega por el nivel defensivo Teco presivo Y se levanta para despejar Y ha dejado su línea defensiva Carpano Sáquemes la puerta Vámonos 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 Le hallaron dos veces y se le fue la tercera ¿Dos veces? No, se le quemaron el paso Que pegaron pero se fue de levantar Magallón Se me caga el juego, eh Ahí está siempre Algunos de estos pasos han sido sin cuidado Y muy desganados En dificultad para el arquero Esto sin duda le va a dar confianza ¡Vamos! Señor, si se me ha usado La revolución Estuvieron variantes a la ofensiva ¡Ah! ¡Se pone! ¡Se pone! ¡Se pone! No hay misteria Y ya vamos contra el Valencia otra vez Pero será en el siguiente partido Bueno bandas, ya se escorguen Entro chas Y nos vemos en el siguiente partido Manchester vs Valencia Manchester vs Valencia Chastuple en el Este sexuality Yo en el siguiente partido Tengo que chas Y ya Haut Hoy funcionan Tele marginal Después de sí Tengo que chas Muchos de tuve ¡Suscríbete al canal!